Nos ha ido muy bien en esta temporada de verano, acabamos de celebrar el 286 aniversario de las fiestas patronales y tuvimos una muy buena influencia de visitantes, estamos preparando para el primer fin de semana de septiembre lo que es la Feria del Dátil y que nos da la oportunidad de que ese fin de semana en sábado y domingo poder ir aprovechando para invitar a la gente para que vengan a degustar el dátil en una infinita variedad de presentaciones y que nos da la oportunidad para que también vayan a conocer el pueblo mágico de Viesca. Participan 50 productores que le dan un valor agregado al fruto del dátil, el dátil es un fruto del Medio Oriente, hay una buena cantidad de palmas datileras y que ustedes lo pueden ver en las presentaciones variadas y diversas desde a través de una empanada, de una gelatina, de un flan, de un pastel, de licor de dátil incluso nos da la oportunidad de que podamos degustar ese dátil con un valor agregado más allá de que también se puede encontrar en forma de palanqueta, en forma de dátil natural. Tenemos alrededor de 1500 palmas datileras que producen alrededor de 150-200 kilos a cada palma. Ya llevamos nueve años haciéndola, donde incluso coronamos también a la reina del dátil, donde ese fin de semana que es a las 10 de la mañana del sábado y se termina el domingo a las 8 de la noche en la plaza principal del pueblo mágico de Viesca. Tenemos lo que son las dunas de Bilbao, que tenemos una serie de visitas guiadas a través de guías certificados por la Secretaría de Turismo Federal, donde aparte de visitar Viesca, visitar el árbol donde estuvo don Miguel Hidalgo, la Casa de Benito Juárez, el Museo Jesús González Herrera, la Casa de la Cultura, la Presidencia Municipal de Viesca, que es del siglo XIX. También tenemos lo que son las dunas de Bilbao y también tenemos lo que viene siendo la ex hacienda de Santa Ana de los Hornos, que fue el primer asentamiento humano en la comarca lagunera. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.